La verdad, señores dirigentes de Estudiantes de Buenos Aires, mis compañeros me piden que les diga algo y solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes. Creo que todos mis compañeros sienten lo mismo que estoy sintiendo yo en este momento. Emoción, alegría de poder estar nuevamente dentro de esta cancha que en ese año glorioso de estudiantes nos dio tanta satisfacción a nosotros también. Y bueno, esperemos que podamos seguir todos reuniéndonos en el paso del tiempo. Y esperando de que el equipo actual pueda en algún momento lograr lo mismo. Y bueno, como dijo Juan, recordar a Jerez que está acá cerca, a Beto Pafundi, un gran compañero. Los invito, los invito a que pueda estar la vuelta. La vuelta olímpica. ¡Hale campeón! ¡Hale campeón! ¡Hale campeón! Sí, a todos juegos dos puntos, ¿eh? Sí, a todos juegos dos puntos, ¿eh? Sí, sí, sí.